realmente acepto corsa competición es el juego que promete ser para consolas tanto para xbox como playstation 4 seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué tan buena es la experiencia dentro del juego qué tan bien se disfruta con control y qué tan bien es el rendimiento del mismo a la hora de competir muy bien no se preocupen señores porque eso lo vamos a ver a continuación en breve quédense en el vídeo y justamente vamos a acatar esos temas para que puedan saber si comprar o no acepto corsa competición edición de consolas vamos para allá yo creo que para empezar este vídeo quiero empezar por la parte que más que más más controversia poder generar y sería justamente el control se preguntarán será bueno utilizar control para este juego y la respuesta es sí definitivamente sí pero aquí hay una cuestión a cierto cosa competiciones te ofrece o bueno ya ofrecía desde pc una opción que es una ayuda de manejo es solamente una ayuda pero realmente es ayuda hace la diferencia totalmente ahora se preguntarán entonces cómo es la sensación de juego cómo es la sensación que ofrece el juego al momento de manejar el coche realmente es bastante buena realmente es bastante reactiva para por eso de alguna forma y esto ayuda bastante a que el juego pues sea disfrutable al final de cuentas no porque justamente lo que el juego te quiere ofrecer es esa sensación de simulación y ofrecerte esa capacidad de que puedas sentirte dentro de un coche gt3 que la verdad está muy bien logrado ahora no quiero entrar en reseñas del juego porque eso ya hay 40 mil vídeos de ello entonces no voy a entrar a detalles se pueden buscar cualquier otro vídeo en youtube de que sea la reseña en español del juego y pues les van a salir un buen de reseñas no voy a entrar en ello simplemente me quiero enfocar en consolas en la experiencia en consolas que es justamente lo que nos interesa entonces como decía el control realmente es es bueno sea realmente la experiencia es buena se siente bastante amigable y bastante responsivo pero aún así siento que pierde un poco de dificultad al momento de poner esa ayuda de manejo porque porque realmente si hablamos de de quitar a ellos para sentirse pro realmente yo creo que aquí no aplicaría realmente aquí lo que aplicaría es acoplarse al juego para poder sentir cada de cada detalle de los coches de los baches lavaderos brincos choque etcétera que realmente el force feedback que el control te ofrece realmente es es bastante bueno o sea incluso diría que el force feedback es mejor que en forza porque mejor que en fuerza bueno yo uso el control elite sería uno pero realmente aquí lo usan más que nada por los sticks para que pueda tener un mejor manejo y control del coche que realmente a comparación de un control original si se siente la mejora si se siente ese ese aumento y calidad en el manejo para ser más fino durante la toma de curvas aún así es así quiero como hacer hincapié en esto del force feedback porque luego en muchos juegos y creo que pasa un poco también en project cards en donde no sientes tanto que sucede con el coche así como de rapa o como pisa una piedra o como un poco medio un brinco aquí en acepto corsa competiciones y está muy bien plantado eso el force feedback de la vibración del control es bastante bueno yo y se los digo o sea es bastante bueno y se siente cada detalle cada de esa cada brinco piedra lavadero choque incluso cosas que pasen dentro del motor dentro del coche se sienten y eso es muy bueno la sensación es bastante buena aunque aún así quiero aclarar esto no es un juego de carreras normales como tipo ni for speed ni tampoco tan fácil de manejar como forza ni tampoco tan tan arcade como como ni for speed no entonces es eso control realmente se aprueba realmente es bastante bueno y pues ahora quiero pasar a otro punto interesante que yo creo que aquí sería la mayor desventaja que el juego puede tener y son los cuadros por segundo porque ya se había dicho que acepto corsa edición de consolas iba a tener una limitación a 30 cuadros por segundo esto no era nuevo aunque yo no lo sabía y cuando me enfrenté al juego dije es en serio realmente va a ser a 30 cuadros por segundo esto entonces si me quedé como híjoles y no puede haber una opción en donde yo pueda bajar la resolución y subir los cuadros por segundo no la hay en todas las consolas está bloqueado a 30 cuadros por segundo el juego lo cual pues si rompe corazones porque para los pro players si es es fundamental el hecho de tener los 60 cuadros por segundo como mínimo ahora xbox one x es la única consola que maneja el 4k nativo pero a 30 cuadros ahora a mí me encantaría que en una actualización y en un futuro lograrán optimizar los recursos gráficos del juego o sea no importa un bledo los gráficos yo creo que muchos de ustedes si se enfocan en sim racing estarán de acuerdo conmigo no importa la calidad visual lo que importa es el performance dentro del juego la fluidez con la que uno puede reaccionar y la capacidad de que el juego se sienta lo más real posible en cuestión físicas lo cual los 30 cuadros no ayuda a nada entonces si es un down side bastante considerable que a mí en particular pues que les diré si se llega a acostumbrar al final de cuentas a los 30 cuadros pero se sigue sintiendo torpe de lo cual no está padre y cuando vuelvo a juegos desde 60 cuadros por segundo se siente completamente diferente se siente otra historia entonces pues como les digo ojalá en un futuro metan alguna actualización dentro de consolas sobre todo la one x para que pueda meter una actualización en donde se pueda manejar el por el lugar de 4k nativo a 30 cuadros que sea 1080 pero a 60 cuadros eso sería el óptimo pero bueno habrá que esperar a ver qué sucede con con aceto corsa entonces realmente sería como su mayor down side por decirlo así ahora otro punto importante y que también pone a pensar a la gente antes de comprar el juego ahora si ustedes están pensando en comprar el juego para poder usar con volante en consola yo les recomendaría que se esperen un poco más porque porque todavía de aceto corsa tiene un problema con yo creo que con los drivers dentro del juego porque no está reconociendo el volante en un principio y ya me tocó varias personas dentro del primer día que están diciendo que el volante no se está reconociendo dentro del juego entonces eso es un aviso para los que usan volante y que igual yo en un futuro puedo usar volante dentro del juego para configurarlo pero bueno eso ya es como otro tema parte de la configuración en el cual pues ya se hablará en otro vídeo ahora sí que pues al final se trata de de esperar a que el juego se corrija y se optimice porque si no si se queda así que lo cual lo dudo mucho o sea realmente pues sería como un juego un tanto mediocre por decirlo así en cuestión experiencia de de jugador entre los 30 cuadros entre volante que no sirve ahora que bueno el control si es manejable pero si te pide una cierta dificultad para que puedas manejar entonces si hay que tener mucha consideración en eso entonces ahí lo tienen chicos básicamente estos son los tres puntos más importantes control fps y volante que como puedo ver dentro del juego hasta ahora realmente ya estoy descubriendo otros truquitos dentro del juego que también se los voy a hacer en otro vídeo como opciones de cámara para que para que puedan acomodar su cámara según como les guste pero bueno eso ya será para otro tema y otro vídeo chicos entonces ya saben ya tienen más información para comprar si quieren comprarlo para control adelante pero si quieren comprar para volante todavía no espérense a que lo actualicen igual puede bajar un poco de precio entonces señores ya lo saben pues ahora sí que me despido más que nada diciendo que gracias a todos espero que se encuentren bien por allá por donde quiera que me que estén viendo este vídeo y pues nos estaremos viendo hasta la próxima recuerden darle like al vídeo comentar o suscribirse para más contenido que estaré subiendo más adelante ya sea de aceto de forza o en un futuro que tengo planeado de xbox series x y de playstation 5 señores así que ya saben qué hacer nos vemos hasta la próxima la próxima